Bienvenidos una vez más a Cinebananas, yo soy Mike y en esta ocasión vamos a hablar de la película Memorias de Manhattan, Five Flights Up. Esta película es dirigida por Richard Lundgren y en el elenco tenemos a Daya Keaton, Morgan Freeman y a Cynthia Nixon. ¿De qué se trata la película? Bueno, pues es la historia de una pareja que ya lleva 40 años juntos y que de buenas a primeras decide vender su departamento y pues que ahora también tienen que encontrar uno donde vivir y pues es toda la serie de situaciones con las que se topan para hacer este cambio está movido. ¿Cuáles son algunas de las cosas que me hubieran gustado que cambiaran o que mejoraran en la película? Bueno, uno y creo que es lo más importante, no pasa nada en toda la historia. Por esto me refiero a que lo único que está en juego es el hecho de que ellos están vendiendo un departamento y comprando uno nuevo y eso es todo. Digo, meten por ahí subtramas acerca de que la mascota, el perrito de la pareja está enfermo y la tienen que meter a cirugía con el veterinario, les va a costar un chorro y también están pre-metiendo algo sobre un tipo que probablemente sea terrorista porque dejó su camión a la mitad de un puente y luego no lo encuentran, pero esto no lleva nada. Por ahí hay uno que otro flashback de esta pareja cuando más jóvenes y llegan al barrio, pero la verdad es que no contribuyen mucho a la historia que pues simplemente son Morgan Freeman y Diane Keaton diciendo pues vamos a buscar en el periódico qué otras casas hay en mente. ¿Cuáles son algunos de los pros de esta película? ¿Cuáles son algunas de las cosas que sí le atinaron? Bueno, creo que principalmente el cast. Poner a Diane Keaton y a Morgan Freeman juntos, de veras que sí hay química. Esta pareja parece que sí tiene ya sus 40 años de vivir juntos, de vivir en Brooklyn, en un área muy bonita, pero que ellos tratan de dejar por sus propias razones. Ya traen por ahí bagaje de años atrás, ya se conocen bastante bien. De veras la audiencia sí disfruta bastante ver a estas dos personas. Tristemente la película depende demasiado en ello, es decir, no hay mucho más con qué jugar más que ellos dos viéndolos en pantalla, pero si a ti te gusta mucho eso, si eres fan de ellos dos, si eres fan de Annie Hall, si eres fan de Unforgiven o Shawshank Redemption, esta película es para ti y creo que es el mayor logro de la cinta. ¿Cuántas bananas le vamos a dar a Memorias de Manhattan, Five Flights Upstairs? Bueno, vamos a darle dos bananas y media. Yo sé, me estoy viendo muy cruel, pero es que esta película se pasó de tierna y la verdad es que se pasó de nada más porque no suceden nada más. Y eso fue todo en Cine Bananas. No olviden contactarnos a través de Canal Teleport. Utilicen por favor Facebook, Twitter o aquí mismo en YouTube. Dejen sus comentarios y utilicen el hashtag Cine Bananas. Yo soy Mike y hasta la próxima. ¿Están buscando que otras películas ver? ¿Por qué no dan clic en este botón para que chequen nuestras reseñas anteriores? Capaz de que alguna te guste y pues nos dan las gracias aquí en uno de los comentarios, ¿no? Gracias. Gracias.